La violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en México en los últimos años. Adicionalmente a las pérdidas humanas que ocasiona afecta las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población. Esto genera violencia vinculada al crimen organizado. Tenemos como resultado homicidio, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión, narcotráfico, asalto, secuestro, trata de personas, acopio y tráfico de armas, terrorismo. Estos factores que generan esos problemas sociales se ven asociados comúnmente con la corrupción y crimen organizado, los actores estatales, autodefensas, fuerzas privadas de seguridad, la desigualdad, impunidad, el tráfico de armas. Ahora bien, para evitar este tipo de problemas sociales es importante que es la práctica responsable y responsable de sus clientes y responsable de sus asociados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.